¡Hola! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo video y esta vez de Monster Legend Para el día de hoy estamos acá en Maxilandia y bueno nos espera un gran capítulo con también cositas que tengo que contarles ¿Y qué tengo pensado para el día de hoy? Pues estamos en descuento de la isla así que lo vamos a aprovechar y vamos a andar un poquito por ahí los épicos Como también estoy muy cerca de reunir las 5 velas negras y pues pensé que podríamos, me falta una porque hay una ahorita en la mazmorra chicos Aquí la mazmorra que tenemos de los cruces, bueno no sé cuál mazmorra es, pero aquí tenemos una velita negra, esta en la mazmorra de monstruos, bueno de acá Y se van 14 horas así que aprovechemos y a ver si logramos reunir las 5 negras, que es que en esta mazmorra hay 50 células de Intec chicos Yo diría que si pasamos esta mazmorra logramos hacer muchísimo Y bueno eso tenía planeado, pero antes enviar un saludo a Roberto Manríquez y a Dylan Rodríguez que son unos grandes suscriptores Y bueno quería enviarles un gran saludo, así que un saludo para ustedes papus, un abrazo Igualmente muchísimas gracias a todos los que apoyan la serie dejando ahí un suculento like Hoy hice un pequeño sorteito y lo subí con el review que recién subí hace como una hora Y bueno aprovechen las personas que desean participar, que están ahí apoyando el canal, no es muy complicado Tan solo los mismos requisitos de siempre, compartir, darle like, tan, chumpan Y bueno chicos recogemos por aquí para que nos den unas moneditas y vamos a la isla Es que tenemos descuento como les estaba diciendo, voy a bajarle un poco a esto Tenemos descuento como les estaba diciendo y Bueno vamos a aprovecharlo, si no estoy mal quedan 40 minutos, o sea que estamos muy bien de tiempo Y la noticia que les iba a contar Triste historia chicos, triste historia A mi que no me gusta tanto este tema de ser dramático y demás Pero sucedió que me faltaba un puto paso, oh perdón, un paso para lograr conseguir al legendario Ravis chicos Y bueno mil cosas se me presentaron y no pude lograr conectarme ese día A la hora que, es que faltaban como 15 horas para que se acabara el evento Y bueno me tocó salir de la ciudad, hacer mil cosas y no pude conectarme chicos Y muy triste por eso porque a un solo paso que quedó para podernoslo llevar y bueno Es más perdimos, vamos a alimentar un momento acá Perdimos las monedas chicos Porque bueno lo caminamos casi todos Igual nos dieron un cofre de reliquia de oro Nos dieron buenos recursos El camino estaba muy, muy bueno para que Pero bueno faltó llevarnos lo mejor que era el premio del legendario Ravis Muy triste por ese lado, me van a excusar Verdad que no había pasado en todos los capítulos algo así en la serie Siempre he estado tratando de que la serie esté muy activa, muy presente Pero bueno, esta vez no pudo ser Y vale chicos, tenemos 34 minuticos todavía por acá Vamos a caminar entonces a los épicos En este caso vamos a caminar al Capitán Legends Capitán Legends Capitán Y a ver, es que donde habrá una vela No, no creo que haya una vela negra en este del épico Igual no tengo muchas monedas Triste historia con las moneditas de esta isla A ver como me recupero y logramos llevarnos Bueno, volta ahí por favor Bueno, o sea, con llevarnos un legendario, tenemos 8 días Imposible que no Con llevarnos el legendario volta ahí yo estaría orgulloso Orgulloso Y es que aquí hubiésemos podido avanzar No creo, es que no sé A veces se complican tanto estos eventos chicos Toca estar conectándose cada 4 horas Toca hacer todos los ítems Por ejemplo con los cruces y los huevos No es que me hayan salido mucho, muy buenos cruces Y que eclosionando los huevos tampoco me han dado muchas monedas Entonces por ese lado a veces nos queda un poco pesadito Vale, batalla por acá ¿Dónde están las llaves de voltaic? Por amor a Dios Conseguimos una llave azul pero es de copycat ¿Y dónde está la de voltaic? Las de voltaic son las verdes, ¿no? A ver ¿O me estoy equivocando? Y vale Entramos por favor a la batalla Bueno Batallita con la emperatriz mágica Parrandero Dino, esquelético Bueno, bueno chicos Las batallas por lo general son sencillas Así que Amo a darle Amo a darle, mano Tómalo Ojo Falló con Violet ¿Qué pasa? Puedes fallar, emperatriz Vamos a darle a Violet para bajarlo Y con Dino, esquelético para bajarla Nos llevamos con el grupal Nos lo llevamos a los 3 Casi Nos faltó uno que va a quedar quemado Vale, vale chicos Estamos Muere quemado Hermano Bueno, avanzamos esta batalla Nos quedan las batallas de la vela Ay, ojo Que no se nos pasen La de la mazmorra, chicos Y el cofrecito Es que estoy Estoy ansioso Estoy ansioso Porque el capítulo está bueno Está bueno Se nos viene Se nos vino Se nos vino Esta llave amarilla Es de De la hermana de Lusaura De Lusaura Pero ¿Dónde está mi amigo Voltaic Con las verdes? Acá tengo una Tengo una Aquí ya vi la otra, chicos Está abajo Está abajo Calma, que no panda el cúnico No sé si logre llegar hasta allá Hasta la llave Porque está bien abajo Vamos Tum, tum, tum Mírenla acá Mírenla acá, chicos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pasos Vamos por esa llave Igual creo que ahí termina el camino Ay, se nos viene épico No sé Creo que Ay, hubiera parado en las monedas Creo que acá termina el camino Sí, acá termina, chicos Está casi al final No creo que alcancemos a llegar Lo dudo, hermano Lo dudo Vamos por acá Y bueno Nos quedan entonces Irnos a hacer las batallas, chicos Del De la velita de la mazmorra Y yo creo que vamos a destapar el cofre primero A ver si nos sale La vela Y es que ¿Por qué estás hablando más que necesitas dos? Que tenemos tres, chicos Aquí en la cuenta Ahí está Llegamos Llegamos a la llave de volta Y bueno Por ese lado no estuvo tan mal A ver si conseguimos la otra Que está Pam, pum, pam Pam, pum, pam Acá está Este es el camino de Pandalfio Ese ¿Eres tú? Creo que es esta, chicos Sí Estoy mal Es esa Bueno Así quedamos por este ladito Aprovechamos el descuento No gastamos las monedas Como les decía Tengo tres velas negras Pam, pum, pam Acá las tenemos Entonces yo creo que Que si me sale en un cofrecito Otra negra Y la de la mazmorra O sea, es que estamos listos Pero bueno Ojalá la mazmorra no sea muy difícil ¿No, chicos? Igual tenemos legendarios de nivel 100 Ojo Garantiza 130 Y Monedas laberinto Ah, este es de monedas laberinto No, no, no Qué poquita, ¿no? Qué poquita es para Para ese valor Vale, chicos Nos vamos entonces Abrimos cofrecito por acá De estos de los gratuitos 70.000 de comida Perfecto Y vamos, hermano Necesitamos la negra Tendremos suerte Yo a veces Es que solemos tener suerte en esto Vamos, 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 vamos Vamos, papo Papu, 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 papu Bueno, hermanos Es que ya Es que ya De verdad que esto sí Esto merece un super like Esto es un like por 10, chicos ¿Cómo me va a salir la negra En el primer intento? Es que ni yo me creía Mi suerte Wow, de verdad que sí estoy Estoy a tope Bueno, pues no gastamos muchas gemas Ya obtuvimos la vela Que necesitábamos Espectacular, chicos Oye, pero ¿cómo está? Ni yo me lo creo De verdad que eso sí fue muy crack Muy épico Es que se nota Que lo llevo en la sangre, chicos En la sangre Qué épico estuvo ese cofre Y miren Acá tenemos la otra Muy cerca Muy cerca Vamos a ver, hermano Rápidamente avanzamos Estas batallas Podría darle aquí Automática Y jugarla por dos Pero no Tampoco estamos tan afanados Vamos a jugarla Vamos a disfrutarla Gozarla Está bello el equipo Tenemos al gordo Tony Aquí el poderoso Toretto Que me lo tienen Este es Toretto, sí Que me lo tienen ahí como Es que Toretto es de bajo nivel Si no estoy mal Me lo mataron Vale, lo sabíamos Sí, creo que Toretto es de menor nivel, chicos No lo hemos podido subir de nivel Y tenemos dos Para rankearlo Pero bueno Escaseamos comida, hermanos Se nos pone a veces pesado Con los recursos En las cuentas pequeñas Muchos lo sabemos Y en las cuentas grandes Porque sobra O sea, esto Esto está muy mal equilibrado Y en la cuenta grande Tengo 26 millones de comida Y no sé qué hacer con eso Tengo toda la Toda la isla Alimentada Y me sobra la comida Y bueno Y no puedo rankear No hay células Estamos ahí como un poco bloqueados Tocaría gastar Infinidad de gemas Para poder moverse Con Con rankear más Y todo eso Pero o sea Tocaría gastar muchísimas gemas Y no es la idea Tampoco Gastarnos todo el dinero Ahí Por rankear Bueno En caso tal de que te guste mucho Pues también, ¿no? Puede ser Pero bueno No soy así Tampoco a aficionado Para gastarme todo mi dinero En rankear Y rankear monstruos A lo loco Vale, chicos Avanzamos Y con esfuerzo Nos ganamos las cosas Oye Cinco velitas Aquí la completamos Papus 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 Completamos las cinco velas Bueno Ahora la sorpresa Es si la mazmorra Es muy pesada O sea De que es muy fuerte Pero igual Tenemos un super equipo O sea A mí no me vengas con cuentos Aquí tenemos un super equipo Que ponemos todos A nivel 100 Hermano Nos llevamos a gatito Con botas Para la batalla Si, 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 si Bueno, bueno Y, y bueno Pues tenemos la quinta vela Tan, tan, tan Tan, tan, tan Hermano Los que no creían Que iba a conseguir a Intec En las dos cuentas Julio Ahí está Ahí está Es que estamos muy cracks En las dos cuentas Logramos Bueno No puedo cantar victoria Aún Ya tengo las cinco velas Pero No puedo cantar victoria Porque aún falta jugarla No sabemos que tan fuerte sea Nos quedan 14 horas Hermano Estamos a tiempo Con 50 células Que tengo por aquí Si la logro pasar toda Y tengo 24 acá chicos 74 hermanos O sea 6 células De poderlo lograr Imposible que no Imposible que no Y bueno Voy a dejar el capítulo Hasta acá Espero lo apoyen Le dejen ahí Unos suculentos like Para subir Otro capítulo Jugando a la mazmorra Porque bueno Sería muy interesante Que la jugáramos juntos Y espero sacar el tiempo Para que lo grabemos Pero también ver ahí El apoyo de ustedes chicos Si desean que la grabe Entonces dejen un suculento like Y pues nada Recuerden que yo soy Maxi Tuning Y nos vemos en el próximo video Un abrazo Y un besazo Chao Chao Chau 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 ¡Suscríbete!